Música Daniel Bisoño castigado por hablar mal de Laura G. Y es que en días pasados el controversial conductor de Ventaneando Daniel Bisoño habló en el canal de Mara Patricia Castañeda su sentir hacia Laura G. Y ahí aseguró que la contratación de la conductora estaba además en TV Azteca y demostró su total desagrado hacia Laura. Parece que dichas declaraciones causaron ámpula. Alejandro Zúñiga aseguró en su canal de YouTube de espectáculos que el comentario de Bisoño hizo eco en los medios y directivos del canal de La Jusco, por lo que justo un día después de dar su punto de vista, el conductor de Ventaneando se ausentó del programa, supuestamente porque su hija le había lastimado el ojo y tenía que ser operado. A estas afirmaciones se unió Juan José Origel, quien señaló que cuando Daniel llegó con el maquillista del programa de Chapoy, le avisaron que estaba suspendido momentáneamente. Con toda esa información se podría entender que el conductor fue sancionado de esta manera por hablar de más de una integrante de su misma televisora y que ahora es una de las consentidas. ¡Suscríbete al canal!